Se va para la marranquita En mi casa, se va para la marranquita ¿Por qué en mi casa? No se enganar laienza Porque sin una casa, no salgo a las calles Si no entendemos miico Porque más hay dinero de grande Si no entendemos miico Por qué más tiene que rota ¡Gracias!